Ahora yo vengo contento Por eso, aquí estoy yo, es la mayoría la que manda Los tengo que complacer, por eso es que vengo contento Oye, vengo tocando mi son Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Me siento alegre todo y por el tiempo Para cantar el son con sentimiento, bongo Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Como mi gente es la que manda Toco mi son con tremenda banda y tú lo ves Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Para que bailen, para que gocen, para que canten Aquí les traigo el son, reto son, bongo Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Que cosa más rica ¡Vengo contento, vengo tocando mi son Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Vengo bajando bien duro, ven pa' que bailes mi son oscuro aquí mamá Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Tengo que ponerme en algo, y es pura salsa la que te traigo en mi son Ahora yo vengo contento, vengo tocando mi son Lo que yo traigo es de monte adentro sabrosito Vengo tocando mi son Por eso vengo, por eso vengo, vengo contento na' más Vengo tocando mi son Y pa' cantarte que somos uno que dice así Vengo tocando mi son